Empezaste mal usando margarina para freírse, supuestamente para vos, para darle más sabor. Luego quizás le pusiste aceite porque lo pasaste resfriendo quizás como media hora. Luego llegamos y cuando vimos que tonaba así y por dentro lo sentía aguado, y alguien lo abrió, viste que por dentro todavía estaba aguadito y vos pensaste que estaba crudo, y lo que hiciste es seguirlo friando más. Y te quedó como resultado, ahora sí lo que es la Nayel, bagazo, papá, eso es bagazo. Vale, entonces, en presentación, en presentación, mira, 5 de los... ¿En qué vos? ¿En qué vos? ¿En qué mundo estamos? No, ah, de escuadre, ah, dije 10, pero como ya dijo que él lo había anotado, 9. Vaya, y luego en la presentación, nada, nada. Lo único que hiciste fue esto hasta la tortilla, que freír. Para ti, para supuesto, no. Probala, probala, probala. Esa que tenía que freír. Sólo probarla, medio, pues. Esa que tenía que freír. Dale, mape. Joder, este hombre, que... Ah, pero no tiene sabor a nada. Ni la tortilla tiene sabor a nada. No, pero es que el sabor no tiene ni que asal, no tiene sabor, no tiene sabor, nada, no tiene sabor a nada. Ni a tortilla, hasta el sabor de tortilla le puede, verdad, es que está fea, de verdad. Ni a tortilla le tiene sabor, vos. Vale, entonces, sapo, digo, Juan. Ay, se me nota, pues. Vale, entonces. Sí, la verdad que sí. La Casey, sí. Vale, entonces. Usted fue el primero. No, definitivamente te llevan los básicos, cinco en presentación, papá. Cinco. Vale, vamos aquí con. Y esa borde ya no. Ah, sí, es que hay que hacer ese sacrificio, no. Ay, oye. La vez. Ya póngale el topio. Ya ni el sabor le quiero. Ya ni el sabor le quiero. Ya ni el sabor le quiero. No, no vale la pena. No, no vale la pena. No, bien peligro para ya. Disculpa, voy a terminar con diarrea. Pero diga. Un, dos a la noche. Tres. Ah, la peor evaluada de la Gladys. ¿Cómo está dando ganas ya? A mí es asco ya. Bueno, ya tres le dio la Gladys y ya ni... Ya cuando empiece a rotar uno así es porque... Ya tres le dio la Gladys y ya ni como, papá. Me quedo con la nota de la Gladys. Dale, con la de la Gladys y nos quedamos, papá. Tres. Cuando uno empiece a rotar, o es de lleno, o es porque ya lo van a estar. Ya tengo una protesta, tal vez me la acepto. Ajá. Porque me pusieron uno en procedimiento, pero al final quedó buena la sopa. No fue el cuatro. No. Es que, es que mirá, el procedimiento te bajó un montón de puntos haber olvidado eso. O sea, es que sí, los pelos, cómo te van a... O sea, tú puedes estar buenas y... En el procedimiento cuenta todo el aseo. Todo, el aseo. Eso de los pelos y toda la cacerola polvozana no es show. Eso es de verdad, a nosotros lo vimos. Y tenía un pelo, un pelo como así de largo. Que la Ismari no lo viste, tal vez vos, porque... O sea, tenía que haberlo visto antes. Pero cuando llegaste a tirar la salsa, no lo viste, o la margarina. Porque la Ismari lo tocó y se me dio en colochón. Yo lo hice así como para que no se le diera cuenta. O sea, él tenía que haberse dado cuenta por su... Por eso yo ahorita que pasemos, andaba ahí chupando dejo volado todavía lo de los pelos no es show, le diría igual a la sapa. Es que, o sea, vos no... Vos no es porque fue más que todo porque desperdiciaste lo que compraste, por lo sucio que fuiste en eso de las cosas. Lo que te digo que está muy charo en la sopa porque sí le siente como escamas o algo que va de los mariscos que soltaron que van en la sopa. Es la sopa que la dejó muy chara. O sea, los ingredientes. La salsa. Y no me acuerdo que otra cosita que hiciste mal que... Bueno, aparte que estabas inseguro. Te quedó así porque los mariscos y el consomé obviamente va a dar el soltar sabor. Por eso le estoy diciendo, o sea, ¿cómo le voy a dar cuatro? No llegaba a cuatro. Si no hubieras olvidado los ingredientes, si no hubieras cocinado en esa cacerola cochina con pelos de rata, sí te hubieras llevado quizás un cinco o un seis. Un cinco o un seis, pero con esos errores no. Ahí, por favor. Vaya, este... Bueno, ya enciéndala. Buena presentación para nosotros. Navidad, Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Desea hacer... Ok, diablo. Me asustas. Pero me gustas. Miren ese limón a saber que quería hacer una flor. Quizás una flor de limón. Estaba la flor viejo, pero estos bichos vienen aquí y todo destruyen. Miren. Solo el cuero que colgó. Yo voy a lanzarte aquí. Es la cabeza del pajarito. Por aquí, bebé. Cabeza del pajarito. Sí. ¿Quieres pegar el pajarito? ¿Quieres pegar el pajarito? ¿Quieres pegar la cabeza del pajarito? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres enseñar? ¡Chugar! La Gladys ya te la vio. La suya, no la de. Es gurrión, no es pajarito. El mío sope. Vaya, este... Diablo. En la... En el procedimiento... Sí la regaste en algunas cositas, obviamente. ¡Que sí! En alguna vaca. En alguna... Ay no, no, no. En la cama, no. No se sacrifique. Eh... La regaste en algunas cositas. En... En... ¿Echaste pepino a esto? No. ¿Y estas semillas de qué son? Eh, son de... ¿De pipián? Pipián. Vaya, ajá. Sí, sí, le echo pipián. A ver por qué. ¿Esto lleva pipián? Sí, sí, sí. Hasta yo, sí. Le iba a echar, pero no había. No encontré. Pero... Pipián... No sé. No, pero no lleva. Depende de la temporada, quizás. Pero allá no le echan pipián. Bueno, donde he probado yo pipián, no... ¿Lleva pipián en la sopeta? No. Ayote. ¿Dónde está el bebé? Él sí lleva. Ajá, pero pipián... Yo no lo he probado con pipián así. Es frío a México. Pero bueno, si hay... En la temporada hay una verdura y se le puede poner, pero tampoco es que... Que no, pues. Que no, ajá. Ni que le va a quitar el... Hasta mire, mire. Que le va a quitar el... Es verdura, ajá. Es como que... Donde sí pecará es que no le pusiera rep... Bueno, que... Bueno, que esta es de... De yuca, tal vez. Yuca sí va ahí, vale. Ajá, la yuca sí va. Ajá, depende. Plata no opcional. Pero bien, ajá, vaya. Entonces, en cuestión de... De procedimiento, pues yo creo que la... 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 que salía, no hombre, eso apestaba a qué, a qué, a qué a popó de vaca es que no saben diferenciar entre panza y popó de vaca ok yo te voy a ser sincero, diablo, cuando ellos decían de que olía así, yo les decía es que más o menos así viene oliendo la panza de esta bicha, la Catherine que así la olía así el problema fue cuando la llegué a probar la otra vez viejo, también va uno hay que agarrar cartas en el asunto la otra vez le dijo a ella que muy grandes los pedazos no se pueden meter en la boca pero ella se había pasado, pero tú también te pasaste no, 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 se pueden meter todo un solo y también pensamos en los niños porque a veces se pueden ahogar no, pero es que tal vez tal vez pedacito del doble de esto, de largo entre delgado y largo pero es que esto no esto, ¿sabes cuál es el problema? que se confunde con todo la yuca los desechos no se sabe cuál es la panza porque está muy pequeña aquí todo esto revuelto aquí no se sabe si estoy comiendo panza o verdura no se sabe porque está muy pequeño el pedazo entonces era como quizás un pedazo lo cortaste en tres para resaltar así sí, pero no es que lo vayas a ver no es que no se sienta en el sabor sino que no se mira el tener hambre es perro pero también el amor no hace comer cualquier cosa o también tener hambre es perro sí, porque solo me han visto que lo comen por amor y por hambre vaya, entonces en el sabor no sé ahorita pero cuando yo la probé allá tenía un sabor que yo no la pude pasar yo tuve que escupirla porque era un sabor a pupú de vaca crudo o sea mucho sabor y me extraña porque en realidad eso que lo pasaste por limón era para que le quitara eso no sé la verdad ¿por qué? porque mucho tiempo la tuviste con bastante limón pero no le salió el olor a la caca aparte ya viene lavada del supermercado ya viene más limpia más procesada más procesada que otra cosa el otro día estaba viendo un video de cómo lavan la panza esa de vaca y pasa por un montonazo de procesos ajá con máquina y cosas que le echan para que la panza salga más limpia pero en realidad no sé por qué esta panza te quedó demasiado para que me pasé del procedimiento de tener el limón y no sé tal vez por eso te agarró también lo mismo lo que le pasó a paterna que le agarró como un mucho tiempo no sé la verdad pero no no te quedó bien me gustaría que la probara la disfruta ya vamos a ver si se arriesga la Heidi yo no yo comí un pedazo de ese chicharrón y sí sabe a punto va entonces este diablo en procedimiento por los errositos ahí que tuviste yo te pondría un 8 porque en realidad tampoco fue como que errores ni nada si no 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 o como lipe o como como pey anduviste por ahí por ahí más o menos entonces lo malo fue cortarlo muy pequeño porque al final afecta en la presentación porque no se mira como que es la sopa esa aparte de eso lleva lleva pata o no lleva pata no traté de buscar la pata porque yo le iba a echar pata pero no he encontrado la pata pey es testigo pey es testigo no había ni en el mercado tampoco yo ya le había dicho pey porque en realidad como va a hacer una sopa de pata si no lleva pata si si yo quería una sopa de tripa sopa de tripa porque yo le iba a buscar la firma porque yo le dije pey sopa de pata